Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En Michoacán, es fundamental que las féminas tengan acceso prioritario a la igualdad de trato y oportunidades, señaló Samantha Flores Adame, Secretaria de la Mujer en el Estado. Con mucho entusiasmo, la Secretaría de la Mujer ha venido trabajando en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, porque sabemos que sólo así se fortalece la red interinstitucional que permite identificar y atender con prontitud todos los casos de violencia. En el marco de la inauguración del taller Gestión Integral del Riesgo de Desastres con Perspectiva de Género, Marco Antonio Díaz, director de Promoción y Profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres, resaltó la importancia que tiene que la sociedad michoacana comprende el concepto de género mediante estas actividades. Es lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de las Mujeres y no lo podríamos lograr de ninguna manera si no fuera con el gran apoyo de la Secretaría de la Mujer de Michoacán. En el taller al que existieron un promedio de 20 mujeres, se trataron métodos para generar la cultura de la denuncia y algunas otras situaciones que las lleven a una mejor calidad de vida. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Gracias por ver el video.